Me conoce de usted así que en detalle, mi nombre es Juan Bragás y soy profesor de Arte Plástica. La persona que se va a presentar ahora es Marcos Moncada, él es profesor de Historia, pero en estos momentos está trabajando como en el Parlamento, trabajando justo a un parlamentario, y en este caso en particular el interés que nosotros traemos, o sea, de poder traer a esta persona, ha sido fundamentalmente por el trabajo que está encabezando a partir de un grupo que se llama el Grupo Tacitas. Lo importante, como estamos dentro del marco de lo que es el patrimonio cultural, nosotros sabemos muy poco respecto a lo que son las culturas precolombinas o las culturas originarias, o los complejos culturales originarios de la quinta región. Sabemos mucho de los macuches, o digamos algo, sabemos de los macuches, de los atacameños, de los diaguita, pero no sabemos qué tipo de culturas existieron aquí en nuestra quinta región. Y bueno, fundamentalmente el Grupo Tacitas lo que se encarga es de rescatar y de estudiar en alguna medida lo que viene siendo unos restos arqueológicos que se encuentran en nuestra región y que en alguna medida han pasado inadvertidos para los habitantes de estas comunas. Entonces, podríamos mencionar que la cultura vato, yoyeo, inca, concagua, viene a ser complementada con estos restos arqueológicos que no se tiene muy claro cuál es su procedencia, ni tampoco qué finalidad se le daba a este tipo de piedras moradadas, pero que en este caso en particular existen algunas hipótesis, una desde mucho más, digamos, más concretas, más realistas, hasta otras especulaciones que, digamos, están más relacionadas, por decirlo así, con el mundo esotérico. ¿Ya? Pero en este caso en particular, Marcos Moncada nos va a hablar justamente a través de... nos va a mostrar unos videos, pero nos va a hablar a partir de, digamos, de estas presentaciones respecto a las piedras casitas. Yo se los dejo con el señor Marcos Moncada. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Gracias al colegio por la invitación, a los profesores, a ustedes por la atención. Les voy a explicar brevemente que el Grupo Casitas es una oposición de voluntarios por el patrimonio, de la cual el profesor Juan Vergasi fue incluso fundador, fue un mismo socio fundador de esta organización. Y esta actividad tiene que ver con la preservación del patrimonio arqueológico. Va a decir que el resto arqueológico de nuestra región no se han destruido. ¿Quién conoce el resto arqueológico de nuestra región? La quinta región en general. ¿Alguien puede levantar la mano y decirme qué sitio arqueológico o elemento arqueológico conocido en la quinta región? ¿Continental o insular? Continental es de aquí donde estamos nosotros, insular son las islas. Alguna isla que tenga resto arqueológico. La quinta región. La isla de... Paco. Paco, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay ahí? Moai. Moai. Y otra, muchas y la arquitectura megalítica, tremendas piedras, muchas grandes, que son llamativas. En cambio aquí no tenemos monumentos tan grandes. Pero hay monumentos que son más chicos, son las piedras casitas. Son agravación en la piedra, piedra agravada, unos bollitos en la piedra donde se unirá semilla y hacen otras cosas. Yo voy a mostrarles ahora dos elementos importantes que apuntan a que ustedes se involucren con este tema. Mostraremos dos casos de dos colegios de enseñanza básica. Dos escuelas básicas. Una, que es la que vamos a contar ahora, que es una escuela de play ancha, donde hay niños de una comunidad mapuche que participaron en un proyecto. Venieron desde México cineastas que trabajan con un pueblo originario ya en México. Lo financió la Asociación Estadamericana para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Y ellos vinieron con las comunidades haciendo un cortometraje aquí en la región, en Viña, y otro en Isla de Pascua. Vamos a estar en la de aquí de Viña y que tienen que hacer estas citas. Vamos a hacer una parida de charlas después de esto y después rematamos con un proyecto que está pensado en un colegio. Me cuento que usted en un colegio cuyo nombre no da, pero que pueden ser ustedes. Si ustedes hacen eso mismo, si ustedes se comprometen con el patrimonio, pueden ayudar a salvaguardarlo. Partamos entonces con este primer cortometraje que se llama Giyitu, Giyatu. Giyitu, Giyitu, Giyu, Giyitu, Giyitu.